Antioxidantes, alimentos que son antioxidantes, sobre todo los vegetales, pero por ejemplo el brócoli. El brócoli y el resveratrol o las uvas, perdonad, los he puesto porque son buenos antioxidantes para la mujer, ya que he hablado antes del síndrome premenstrual, perdonadme los hombres, pero bueno, también el resveratrol también se ha estudiado mucho en problemas de próstata, porque actúan sobre los receptores estrogénicos y también son muy buenos para esto. El 3-indolcarbinol, por ejemplo, ayuda a prevenir el cáncer estrógeno dependiente, entonces tomar brócoli es buenísimo por la cantidad de antioxidantes que tiene. Y el resveratrol, que es lo que tiene también el vino, pues también es muy antioxidante. Otros antioxidantes que tenéis que incorporar todos en vuestra dieta, la cúrcuma y el jengibre, hoy en día ya lo tenemos en todas las fruterías, son dos raíces que son muy antiinflamatorias, por ejemplo, hay estudios muy interesantes en deportistas con la cúrcuma que dada a altas dosis, conseguimos un efecto antiinflamatorio, no tienen que tomar tantos antiinflamatorios para todos los dolores musculares, de articulaciones, les das cúrcuma, en este caso en pastillas, a dosis muy altas y consigues reducir inflamación, pues es una maravilla, porque realmente estás evitando el efecto secundario del antiinflamatorio, que sobre todo a nivel de estómago y digestivo, pues es muy malo. Y el jengibre también, el jengibre también es una raíz antiinflamatoria. ¿Cómo incorporarlas? Pues hombre, yo recomiendo que tengáis la raíz en casa, que además no hay ni que meterla en la nevera, que aguanta un montón en cualquier cajón y se va cortando trocitos y la puedes meter en una crema de verduras, la puedes meter en un rehogado, la puedes meter en una ensalada porque te lo puedes tomar crudo. Por ejemplo, cuando tenemos la garganta inflamada, masticas un poco de jengibre, que aviso que pica, yo como estoy todo el día hablando, pues a veces lo hago, y te desinflama rápidamente, rápidamente, te pones el trocito de jengibre en la boca y es que te desinflama muchísimo, o sea que tiene un montón de sustancias que son antiinflamatorias y que tenéis que incorporar en la alimentación. Hoy os daré algunas ideas, en el curso vamos a hablar mucho de esto porque vamos a hacer un curso de cocina y claro, trabajaremos con todos estos ingredientes. Y cuando hablo de comer para nutrir, parece algo muy obvio, ¿no? Para nutrirse, pero es que cuando vamos a hacer la compra no estamos mirando realmente lo que estamos comprando y si lo que lleva el producto realmente me alimenta o me está aportando. Una de las sustancias químicas que no me interesan, que es trabajo para el cuerpo, como yo digo, porque eso tiene que salir como sea el cuerpo, no se va a quedar ahí, a no ser que sea el mercurio que se queda y encima genera inflamación, sino estamos dando trabajo a nuestros sistemas de detoxificación del cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos que ir a comprar productos frescos, naturales y evitar en la medida de lo posible, sin volvernos locos, pues todo aquello que son aditivos, que no necesitamos, ¿no? De esto también podría traer muchísimos estudios de cómo nos afectan, pero no era mi idea hoy, simplemente deciros que hay muchísimos productos químicos, ¿no? Como os he puesto aquí, se encuentran en el mercado 70.000 productos químicos diferentes y 1.500 cada año se generan nuevos. La industria de los químicos es una barbaridad, ¿no? Se dice que el negocio mundial de aditivos está valorado en 25.000 millones de dólares, o sea, hay muchos intereses en torno a todo esto, por desgracia es así y a veces no nos protegen tanto como creemos, entonces nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es mirar etiquetas, intentar consumir productos frescos, si es que es sencillo, ¿no? Aparentemente muy sencillo y siempre que podamos ecológico. Este mensaje lo tengo que dar porque es verdad, tenemos que empezar a consumir más ecológico y poco a poco, pues esperemos que los precios mejoren y que podamos consumirlo todos, ¿no? Pero hoy por hoy, pues es menos accesible, pero cuanto más lo consumamos, mejor. Al final tenemos que ir a un consumo mucho más sostenible. Esta mañana, lo digo como anécdota, he estado con una periodista porque han sacado ahora a Carrefour insectos para comer, que he tenido que probarlo, casi me da algo. Porque había que probarlo con la periodista, ¿no? Y al final, bueno, pues es verdad que para nosotros es algo que yo me ha dado algo al probarlo, pero bueno, son alimentos muy nutritivos, a nivel de sostenibilidad y ecología pues va muy bien porque no eliminan tanto CO2 para el efecto invernadero, ni se necesita tanta agua, y son ricos en proteínas, en omega 3, en todo lo que estamos diciendo, y son alimentos muy muy nutritivos, lo que pasa es que el choque cultural es muy gordo y nos va a costar un montón, pero en Carrefour ya los tenéis, ahí en el stand, y además te lo ponen bien grande, que son insectos comestibles. Y bueno, en fin, eso es una anécdota, pero que al final, bueno, pues están haciendo estrategias para que intentemos comer cada vez, veo caras horribles por aquí, cada vez de una manera más sostenible y comer ecológicos es una manera de hacerlo. Bueno, y el detox, ¿no? Ahora se habla muchísimo de las dietas detox, de hacer depuraciones y demás, es una moda, realmente no es una moda. Como vivimos donde vivimos y el entorno está contaminado y tampoco, como he dicho, hay que volverse loco, ¿vale? Comer ecológico lo que podamos, pero yo voy a respirar el aire que respiro, pues sí que tengo que hacer todo lo posible para ayudar a mis sistemas de depuración que nosotros eliminamos tóxicos a través del hígado, el hígado los transforma en sustancias para que se eliminen, a través del intestino, por supuesto, a través de la piel, a través de los riñones y a través de los pulmones, ¿no? Entonces todo lo que ayude a mejorar esa depuración, pues va a ser maravilloso, ¿no? El sistema de Pichinger este, que es muy conocido porque hay muchas charlas en internet sobre esto, es como al final si todos estos sistemas se bloquean porque hay un exceso de toxicidad, mi célula, que es lo que veis ahí, la de abajo, acaba totalmente intoxicada. ¿Por qué muta la célula? La célula no muta porque sí, o sea, podemos tener una genética, pero cuando está todo el día sometida a un ambiente tóxico, ácido y que está falto de nutrientes porque estamos intoxicados y porque no entran los nutrientes por el intestino, al final hay una mutación en la célula, ¿no? Entonces, pues realmente se puede hacer mucho por evitar esto, ¿no? Que a todos nos puede llegar la enfermedad, pero vamos a ser conscientes de que esto es así, que la célula muta por algo. Entonces, depurarse no es una moda. Bueno, y algo así práctico y sencillo, ¿vale? Porque no tenemos hoy tiempo para más, cinco alimentos que hay que evitar, cinco cosas que tenéis que evitar en vuestro día a día en la medida de lo posible y buscar alternativas. El azúcar refinado, no necesitamos azúcar, necesitamos hidratos de carbono y nuestro cuerpo a partir de los hidratos de carbono produce glucosa para que las células funcionen, o sea, de no, no, si el azúcar, un poquito de azúcar se necesita, no, necesitamos el azúcar de las frutas, de los cereales, de las legumbres, no necesitamos azúcar refinado, hay que evitarlo. La stevia, la melaza de arroz, el sirope de ágave, bueno, hay alternativas más naturales que podemos utilizar para endulzar porque a todos nos apetece un dulce de vez en cuando. Las harinas refinadas, ya he hablado de ello, el trigo por un lado, no abusemos tanto del trigo, es inflamatorio y siempre comer integral, todo integral que es lo que nos nutre mucho más. La grasa animal, no hablo de la grasa del pescado que es buena, ahí tendría que haber puesto la grasa cárnica mejor, porque al final el pescado también es un animal. El tocino, la manteca, la mantequilla, son grasas proinflamatorias, tienen ácido araquidónico que es una grasa que nos inflama. Entonces vamos a comer carne pero cortes magros y si como buen jamón y es ibérico de bellota, como está alimentado de bellota que sepáis que es más poliinsaturado, por eso el aceitito, el tocino bueno es más aceitoso, es más poliinsaturado, o sea que no es lo mismo el tocino terso saturado que es la que hay que evitar al que es más aceitoso, o sea que también dentro de las grasas animales hay grasas y grasas. Los aceites vegetales, no el de girasol que es maravilloso sino el de maíz, no el de oliva, perdonadme, que es maravilloso, sino el de maíz, el girasol o la palma. Y los aditivos en la medida de lo posible. Hace poco di una charla sobre esto no todos los es son tóxicos y malísimos, hay es que son naturales, pero hay otros que sí entonces bueno pues cuanto menos es y menos aditivos pues mejor. Y cinco alimentos que tengo que incluir en mi día a día, en mi dieta, o intentar en la semana. He puesto cinco, hay mil alimentos antiinflamatorios, he tenido que hacer una selección de cinco y no sabía qué poner porque podía poneros frutos rojos y muchísimas otras frutas, la papaya, la piñala, pero el fruto rojo es verdad que es muy rico en antioxidantes. Las verduras de hoja verde o todas las verduras verdes como el brócoli, como decía, el aceite de oliva, el oro líquido de nuestra cultura agroculinaria, pues es el aceite que tenemos que tomar en el día a día, los frutos secos, la cúrcuma, el jengibre. ¿Y cómo lo podemos tomar? Pues por ejemplo, los frutos rojos pues en el desayuno. Esto es un desayuno súper nutritivo porque lleva frutos secos, lleva frutos rojos, lleva coco, lleva un montón de cosas de las que hablaremos en el curso de cocina. ¿Cómo meter las verduras de hoja verde? Pues siempre que podamos en crudo porque al final el tomar crudo se hace que no pierdan vitaminas y que mantengan todos sus antioxidantes. Podemos tomarnos verduras cocinadas, por supuesto, pero vamos a complementar la comida con una ensaladita verde y verde también puede ser brócoli. El brócoli hecho al vapor muy poquito también está buenísimo, que está crujiente y mantiene todas sus propiedades. Por supuesto, el condimento amarillo que es el aceite de oliva. Una manera de tomar antioxidantes es que nuestra dieta sea colorida. Fijaros qué fácil. Tomar muchos colores, una ensalada de mil colores. Pues cada color, las sustancias que dan color son antioxidantes diferentes todos ellos. Tentempié, frutos secos. Y que de verdad que el fruto seco no engorda. A ver, si me tomo 200 gramos, pues por supuesto, como todo. Pero tomarme un puñado de almendras a media tarde me quita el hambre, me aporta magnesio, calcio, hierro, omega 3. Me nutre muchísimo y no aporta tantas calorías o las calorías que aporta son buenas. Y una cena naranja, pues la crema con cúrcuma. Ahí podéis meter la cúrcuma. En las cremas de verduras, por ejemplo. Los betacaretenos, que son los antioxidantes que dan color naranja o rojo a las verduras, por ejemplo, pues ahora que llega el verano, pues son fundamentales para la piel. Y son muy antiinflamatorios también. Y son muy antiinflamatorios también.